Procesos definitivos para la aprobación de varios proyectos municipales que hacen falta en las últimas sesiones extraordinarias del Consejo Municipal. Serán varias las acciones a aprobarse antes de culminar esta semana. El que garantiza el servicio público de Empopasto, es decir, el que habla sobre que cualquier modificación que la empresa Empopasto tenga por hacer, tendrá que ser supeditada y aprobada por el Consejo de la Ciudad. Es decir, que ese 99.48% que es de la Administración Municipal, que es público, es decir, que es de todos los pastuzos, no podrá ser bonificado según ese acuerdo, sino con autorización del Consejo de Pasto. Son nueve de los proyectos que se analizan en estas sesiones entre los que se ubican políticas públicas. Tenemos la aprobación de la política pública de poblaciones en situación de discapacidad. Tenemos la política pública y aprobación también, obviamente, de diversidad sexual y de género, es decir, la política pública LGTBI. Tenemos la aprobación de una reforma al Estatuto Tributario y son cuatro proyectos que nos van a convocar para este jueves y este viernes a un trabajo de doble jornada, puesto que merecen el estudio, no solamente el estudio, sino la discusión necesaria para que sean aprobados de acuerdo al análisis necesario en favor de la ciudad. Dichas políticas públicas constituyen acciones de carácter social de obligatorio cumplimiento, además de garantía para su financiamiento por parte de las siguientes administraciones. Temas importantes públicos que cada cuatro años con un nuevo alcalde se asumen de diferente manera. Estas políticas públicas como referente de acción pública y gubernamental local a nivel nacional, lo que garantizarían y lo que propenden es porque haya una directriz general que sea transversal a los planes de desarrollo y a los periodos de cuatro años de cada alcalde, sino que haya procesos continuos que aseguran de verdad resultados a largo plazo, como debe pensarse una ciudad.